muy buenas a todos bienvenidos a un gran vídeo donde vamos a hablar sobre los cinco años del nintendo switch así que arrancamos y voy a tirar el mario party así que arrancamos y arrancamos porque gracias a estos cinco años tenemos tantos juegos como pueden ver tantos juegos que pudimos jugar así es que tenemos mucho más muchos estos cinco años hemos tenido de todo hemos tenido bajas que si la consola ya se dobló que si los joy con tiene dry drift perdón el que se mueve que si este lo metemos al microondas y muchas muchas cosas más que si salió una nintendo switch pro que la nintendo switch oled era la nintendo switch pro pero debido al kobe 19 salió su versión nueva de pues de esta nintendo switch verdad así que hay muchos rumores muchas noticias pero durante todos estos cinco años porque hoy hoy cumple sus cinco años de vida la nintendo switch verdad y hay que festejarlo porque tuvimos juegos como super smash bros ultimate con más de todos esos personajes jugables más de 70 jugadores jugables verdad también tuvimos el inigualable y esperado telegino celda y no nos pudiera faltar este que se acaba de estrenar pokemon legends arceus que también está disponible para jugar y disfrutar y sobre todo muchos muchos juegos más que están viendo aquí atrás de mí verdad también tuvimos el nintendo labo con sus presentaciones verdad también tuvimos el el recuerdan este el el de donde está el rinfit aventur recuerdan ya tiré todo el rinfit aventur que yo me la lleve haciendo ejercicio con esto pues si es si agarra para ejercicio verdad y entre muchas muchas otras cosas más que si mario party para jugar con los amigos que este que si el nintendo labo con el vía con el vía el día para ver y jugar y donde toda la cosa el vía también tuvimos el fifa el borno paris remastered muchos muchos juegos más que están disponibles en la nintendo switch y disponibles también en la tienda digital nintendo y mucho mucho más estos han sido los cinco años inigualables del nintendo switch ¿verdad? ¿recuerdan el sonido? nintendo switch cinco años gracias nos vemos próximamente y y y y